Para hacer esta torta o bizcocho de jengibre, vamos a poner la harina, el jengibre en polvo, canela en polvo, pimienta de jamaica y bicarbonato de sodio, lo mezclamos y reservamos. Ahora en otro cazón vamos a poner mantequilla derretida, azúcar morena y melaza. Y vamos a batir a velocidad media. Una vez que el azúcar se haya suelto, vamos a agregar crema de leche agria. Y dos huevos. Y batimos nuevamente hasta aquí. Vamos a agregar la mezcla de harina con las especias. Cuando ya tenemos nuestra mezcla bien cremosa, entonces la vamos a verter en el molde que hemos preparado. Este molde ya lo hemos embadurnado con mantequilla y hemos puesto harina para que no se pegue nuestro bizcocho. Con la ayuda de la espátula distribuimos y aplanamos un poquito nuestra mezcla. Llevamos al horno que está precalentado a 350 Fahrenheit por 30-35 minutos. Llevamos al horno que está precalentado a 350 Fahrenheit por 30-35 minutos. Llevamos al horno. Gracias por ver el video.